¿Cómo están? Vamos a hablar del Gran Premio en Fórmula 1 del Autódromo de Imola, Enzo Iguino Ferrari. Ahora se llama el Gran Premio de Emilia Romagna. Yo corrí en el que se llamaba San Marino, República San Marino, pero en realidad es el segundo Gran Premio de Italia después del legendario Monza. Bueno, una victoria sin mayores contratiempos de Max. No hubo mucho drama, dominó desde la largada hasta el final, pero pasaron bastantes cosas. Digamos primero que un toro roso le ganó al caballo negro de Ferrari. Entrevarece contarles una pequeña anécdota cuando corría para Ferrari en prototipo en Estados Unidos. Bueno, muchas veces estuve ahí en Maranelo y una de las trivias que siempre preguntan es cuál es el color de Ferrari. Bueno, la primera respuesta obvia que uno dice es rojo, pero no es así. El color de Ferrari es amarillo. Es el escudo que Don Enzo eligió ahí con ese caballo que era uno del emblema de un piloto de la Fuerza Aérea de la Guerra Mundial. Así que el color de Ferrari oficial es amarillo. El color rojo venía por, bueno, en ese tiempo, en los años 50, todos los países tenían un color que los autos tenían que correr con ese color. Por eso, bueno, Ferrari era rojo, Alfa Romeo también era rojo. Estaban los Lotus, British Racing Green, que era el color, el azul Francia. Así que, pero hoy día los Ferrari amarillos, los Ferrari rojos perdieron contra los dolorosos. Una de las cosas importantes de hoy día fue que la pista estaba ligeramente mojada. Todos decían que iba a llover, pero bueno, se fue secando y todos pusieron neumáticos de slick eventualmente. Lo que pasa es que los neumáticos de lluvia que tienen ese dibujo, bueno, eso cuando se seca la pista, eso se desgrana muy fácilmente. Yo alguna vez también me pasó, dije, estos van a seguir y al final los neumáticos se desgranan y es lo peor de lo peor. Entonces, los pilotos cambiaron rápidamente, partieron con Ricardo en McLaren, ahí todos se dieron cuenta que los slick era el mejor. Pero eso no contribuyó mucho al espectáculo, ¿por qué? Porque había igual, no sé, toda la línea seca, pero si uno quería adelantar a otro auto, cuando estaba la línea que todavía estaba mojada, bueno, pasaban los autos. Entonces, era muy difícil jugarse fuera de la trayectoria. De esa manera, además no había DRS al principio, hasta la mitad de la carrera más o menos, porque toda la pista obviamente estaba peligrosa por lo que estaba pasando por la lluvia. Así que no hubo muchas peleas en la mitad de la tabla, pero sí, digamos que a propósito de pelea, hablar de... Nos han preguntado algunos de cómo es la relación entre los compañeros de equipo. Bueno, decirle que la pelea con el compañero de equipo es la más brutal de todas. ¿Por qué? Porque es el único que se supone tiene el mismo equinamiento, tiene los mismos medios mecánicos que el piloto. Entonces, han habido peleas históricas, yo diría que probablemente es la más relevante de la historia. Pasó precisamente ahí, hace 40 años, en Imola. Ganaban la Ferrari, estaba Didier Pironi, el francés, y Gilles Villeneuve, el canadiense. Entonces, Gilles entendió que tenían un acuerdo en el equipo de que no se iban a pasar en las últimas vueltas, pero Pironi, ¿no es cierto?, agarró una succión, lo pasó a Villeneuve, le ganó la carrera en frente de los tifosi. Y bueno, Gilles quedó indignado. Hay fotos ahí en el podio que está realmente con mala cara. Y eso desencadenó, entre paréntesis, hay un chileno, Salazar me parece, salió quinto ese día. Bueno, eso desencadenó de que a la carrera siguiente, que fue en Solde, en Bélgica, dos semanas después, Gilles estaba muy picado, muy enojado con Pironi. Y Pironi estaba ligeramente en la pole y faltaban siete minutos para terminar la clasificación. Teníamos, tal como es hoy día, dos posibilidades, porque eran dos juegos de neumáticos nuevos y era una vuelta la que había que hacer. Y se jugó en exceso, tratando de pasar uno de los que ya había levantado, que era el march de Joaquín Más. Gilles se topó la rueda, salió volando por los aires, en la Ferrari, cayó, se rompieron los anclajes. Imagínense, no eran chasis de fibra carbono todavía, se rompieron los anclajes del asiento. Y Gilles salió despedido. Yo pasé literalmente ahí, algunos que han visto en YouTube de ese terrible accidente, pasé ahí, no sé, unos pocos segundos después y vi a Gilles completamente muerto. Pero en el medio de la pista volvían los pits y increíblemente esos siete minutos se volvieron a hacer. Entonces las peleas al final con el compañero de equipo son los peores. Bueno, ya que estamos en un día de historia, les cuento lo que pasó dos semanas después. Dos semanas después corrimos a Monte Carlo, en Mónaco. Y había una reunión de la Grand Prix Drivers de los pilotos que se hacía el sábado. En ese tiempo clasificaban solamente 20 pilotos en Mónaco, de 32. Así que bueno, ahí entramos en esa carrera. Y me acuerdo, Pironi de hecho dice, vamos a pedir los pilotos que se deje el número 27 de Ferrari para siempre vacante, ¿no es cierto? En honor a Gilles Finlandia, un poquito lo que se hace en Estados Unidos, en la NBA, en ese tipo de cosas. Y bueno, yo era pajarito nuevo, era mi segundo año en la categoría. Dije, me quedé callado, pero dije, obviamente esto va a ser aceptado. Y me acuerdo, pasan esos segundos incómodos, de silencio. Y Jean-Pierre Javier, un francés que corría, en ese tiempo no sé, me parece. Dice, no, dice porque me parece que si no, de aquí a cinco años se van a acabar los números. Porque era una época, bueno, que morían dos, tres pilotos a veces por temporada. Y hasta ahí nomás llegó. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto de las peleas con el compañero de equipo son las más brutales. Porque son al final las que determinan si uno es mejor piloto o no. Nadie puede pretender, ¿no es cierto? Que no sé, que Albon gane una carrera cuando está en el Williams. Pero sí pretenden de que le gane a la Tifi o viceversa. Entonces, hablando de compañeros de equipo, bueno, analicemos los equipos importantes. Red Bull, bueno, está claro que Max es el campeón mundial. Es el que tiene toda una historia con Red Bull. Es igual y por eso gana, no sé, 50 millones de euros por temporada. Probablemente dos, tres décimas más rápido que Checo Pérez. Ahora, Checo Pérez es un excelente piloto. Prácticamente no se equivoca nunca. Siempre pienso en una pregunta utópica, ridícula. Pero, ¿quién querría yo que me llegara al hospital si me pasara algo? Bueno, prefiero que me llegue Checo antes que Max. Max va a llegar probablemente unos segundos antes. Pero Checo estoy seguro que lo va a hacer como lo hizo hoy. Como lo hizo hoy. Terminó segundo siendo un buen escudero de Checo Pérez. Entonces, en esa pelea yo creo que Checo ya es imposible, ¿no es cierto?, que la gane. En el sentido de que Max, además tiene un liderato en el campeonato. Max va a ser el piloto de Red Bull. Va a ser el candidato a ganar el torneo. A pesar de que hoy día no esté en esa posición. O sea, en realidad dije que va adelante. No va adelante. Lo que pasa es que uno se imagina de que eventualmente va a estar peleando con Charles. Porque está, puse, 27, 28 puntos me parece atrás. Que es prácticamente una carrera. Así que toda esa desventaja que tenía por dos DNF. Dos veces que no terminó, se le acercó por el error que cometió hoy día Leclerc. Leclerc había hecho todo, todo, todo bien. Pero en un momento determinado, bueno, precisamente trató de adelantar a Checo Pérez. O sea, y la única manera de adelantarlo era salir muy bien de la variante alta. En la parte de arriba de Ismola para llegar a Rivaza. Rivaza es la última antes de la recta. Ahí tenía que pasar por la zona de detección. El detection zone del DRS que tiene que estar a menos de un segundo. Entonces, ahí se apresuró un poco. Tocó, tocó uno de los cordones. Que entre paréntesis, digamos que también en estas situaciones de lluvia. Todos los pianitos, todos los cordones siempre quedan mojados. Y son pinturas que no son las mismas. Obviamente no es lo mismo orasivo que es el asfalto de la pista. Entonces, tocó y se desacomodó. Y tuvo mucha suerte. Tuvo, no sé, por la suerte del campeón. Siempre se dice porque era un toque directamente para quedar fuera. Y sin embargo, se pudo recuperar. Volvió a los PID. Le cambiaron algunas cosas. Y pudo recuperar un sexto lugar. Que, bueno, son puntos valiosos. Pero, Charles es un piloto en que él es muy perfeccionista. Y él se recrimina bastante. Ahora, ¿cuál es la comparación con su compañero de equipo? Bueno, obviamente que es muy favorable a Charles. Carlos Sainz, como hoy día, ha cometido errores en las dos últimas clasificaciones. En esta clasificación de Imola se fue afuera. Rompió el auto. En la anterior también. En Australia. Hoy día en la carrera, claro, lo tocó. Lo tocó Ricardo. Pero en la práctica, no sé, esto no hizo una buena alargada. Y no sé, yo me estaría diciendo, Si no hubiera estado en esa posición, Daniel Ricardo con el McLaren no me hubiera tocado. Entonces, hoy día pienso que a Sainz le ha afectado la presión de ver lo bien que han dado Leclerc. Lo que se está transformando por lejos en el piloto número uno de la escudería. O sea, firmó un contrato por dos años más a Sainz. Entonces, eso le debería haber dado más tranquilidad. Pero lamentablemente este fin de semana no lo demostró. Me imagino que van a ser dos semanas difíciles para Sainz de aquí hasta Miami. Porque si no se recupera pronto. A veces los contratos en Fórmula 1 no valen mucho. Es letra muerta. ¿Qué otros compañeros de equipo? Bueno, otros famosos. Lewis con George Russell. Lewis peleando por el décimo cuarto lugar. Y Russell terminando cuarto. Entonces, es realmente... En las últimas carreras, Russell se ha consolidado en un auto que definitivamente no va. Todos pensamos, incluyo, de que si bien ellos decían que no iban a estar a la altura de Red Bull y Ferrari, iban a estar más cerca. Pero la verdad que el auto no va. Tiene mucho de este porpois y en esto que el auto salta en la recta. Aparentemente, incluso, Toto Wall decía que tenían hasta que levantar. Y de repente, Toto Wall dijo que si seguían con este ritmo, él siga a triangular el mismo. Hay varios que quieren que siga per se en este ritmo. Y lo que les decía, o sea, Russell ha sido capaz de sacarle bastante más partido al auto. Me imagino lo difícil, me imagino, pero es inimaginable lo que debe ser para un campeón mundial siete veces. Estar peleando ahí en el lugar décimo cuarto con Stroll ayer, peleando hoy día con Gasly, con Albon adelante de ellos, en un Williams. Entonces, es difícil la motivación. Yo creo que en un par de carreras más vamos a ver si realmente Luis se recupera de esto o no. Pero si no, bueno, esto es solamente ganancia para Russell en el sentido de que en esa lucha interna del equipo, bueno, definitivamente lo ha hecho mejor. ¿Qué otros más en McLaren? Lando, Ricardo. Yo personalmente creo que Lando está madurando un poco. Yo hace algunas carreras les dije, personalmente a mí no me gusta esta onda de andar haciendo chistes todo el día en redes sociales. O sea, creo que los pilotos, los deportistas exitosos en la historia del mundo no son chistosos. Andrés Chumage no era chistoso, Aíctor no era chistoso, Jackie Stewart, etc. Y entonces me parece que hoy día está madurando un poco, pero netamente es más rápido que Ricardo. Ayer, el año pasado, tuvo un cierto un poco suerte. Ya le he dicho que no creo en la suerte, pero se le dieron las cosas a Daniel para ganar esa carrera en Italia. Así que en esa lucha definitivamente no riesca. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que esa lucha entre los compañeros de equipo es súper relevante. Es lo que al final marca que uno pase a una escudería mejor o no. Cuando estás en una escudería de la mitad de la tabla y estás ganándole consistentemente a tu compañero de equipo, bueno, es una chance real de pasar a un equipo de punta. O si estás en los últimos lugares, pasar a un equipo de la medenía y etc. Así que hoy día, ¿no es cierto? Vamos, vamos, vamos a Miami. Y digo, vamos a estar ahí. Esta misma nota se la vamos a estar haciendo desde el Padox porque voy a estar en la próxima carrera de Miami. Un lugar que aparentemente va a ser espectacular en todo el punto de vista del showbiz que va a haber alrededor de la carrera. Además, el circuito se presta mucho. Va a haber una recta súper larga donde obviamente va a haber DRS. Hay dos rectas de DRS. Así que va a ser interesante ver qué pasa entre esta Red Bull y Ferrari. Creo que los dos están muy parejos y depende del circuito. Depende de cómo se da, si tiene más curvas rápidas, si tiene más recta, menos recta. O sea, el balance ahí entre ellos dos está muy cercano. Son dos, tres décimas que pueden ir a un lado o al otro dependiendo la configuración del circuito y dependiendo también, como lo dijimos en el video anterior, de los pilotos. Al final, los autos no se manejan solos y hemos visto que Max y Checo esta vez le sacaron el mayor provecho a los Red Bull y los autos que eran prácticamente iguales en performance, no le sacaron el mismo provecho Leclerc y Sainz que Sainz, como lo dijimos antes, tuvo ese toque literalmente en la primera curva y perdió absolutamente todos los puntos. Así que de aquí nos vamos a Miami y después viene otra carrera en Barcelona, un lugar sí que conocen todos. Y hoy día, les dijimos a principios de año, esto era Max Charles. Hoy día están, ya les digo, a una carrera, o sea, a un desastre más de Leclerc y un triunfo full, canasta completa, como fue este fin de semana de Max, para que ya la pelea se torne completamente mano a mano. Faltan 19 carreras, así que falta mucho, está entretenido. Nos vemos en Miami.